bien y hola a todos aquí abelgames un nuevo vídeo más para este canal estamos en pokémon go mi primer vídeo de pokémon go está lloviendo está lloviendo bueno acabo de llover ahorita y pues si eres mujer creo que si eres mujer te dan más experiencia creo que yo y les voy a enseñar los pokémones y porque vamos a tener vapor yo de 840 el es que le que me salió apenas y en un huevo y también tengo un picacho que me salió también en un huevo de de dos kilómetros tenga el picacho y pues si es todo lo que tengo tengo para evolucionar y pues ya luego lo voy a evolucionar tengo huevos también pero esto ya luego lo vamos a ver ahorita pues quiero salir pero como está lloviendo pues no me de no no puedo salir por la lluvia lecán también lo puede evolucionar ahí está dando de evolucionar pero estoy esperando a otro más alto también el picacho que que puede hacer soniditos a ver ay no salió el sonido del picacho haré un corte y ahorita bueno ya no si haré un corte aquí está el picacho que ya apareció este me salió un huevo de dos kilómetros lo cual no sabía y pues está muy regular muy bien estoy esperando a conseguir más me han dicho que está muy difícil de encontrarlos ha sido todo el vídeo de hoy espero les haya gustado y ya luego traeré que no tenga pokémones de nivel más alto de nivel más alto así que un saludo a todos y adiós a mi vaporía ese sonido muy horrible y feo así que adiós